Yo sé, Filidavik, no le dimere, acciper en Mariam, coñuquento. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches en los diferentes países donde nos encontramos en esta hora. Estamos muy contentos a través de Mater Fátima Alemania Internacional para dar inicio entonces a este corto seminario que vamos a tener sobre los dones del Espíritu Santo a través de la Día Santísima y nos vamos a apoyar pues en este material que tenemos acá sobre los dones del Espíritu Santo en el combate espiritual que desarrolla pues también la misma temática. Partimos pues de un salmo que se encuentra aquí, que podemos ver todos en pantalla. Bendito sea el Señor mi roca que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos, perdón, mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Si ustedes pueden ver, este es un salmo increíble que hoy cobra una fuerza y una actualidad tremenda en el Santo Rosario porque el salmista cuando por el Espíritu Santo escribe este salmo, yo creo que jamás él en su mente humana se imaginó que efectivamente es así, que el Santo Rosario en nuestras manos es un arma de guerra única, formidable, fenomenal y efectivamente es en nuestros dedos un arma de batalla y en la medida que ejercitamos el Santo Rosario vamos ganando la batalla. Así que bueno, vamos a invocar entonces al Espíritu Santo por medio de nuestra Santísima Madre la Virgen María. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestra defensa contra todas echanza e incidia del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a avanzar. Aquí tenemos en pantalla esta maravillosa imagen que nos habla de la etimología del griego de donde viene la palabra carisma, que en su acepción más simple, pues significa un regalo, es un regalo. Y esto es muy importante porque si partimos de la misma presencia y acción de la Virgen María en nuestra vida por medio de la consagración al inmaculado corazón, debemos entender que la Virgen es el regalo premium de Dios para la humanidad, es el regalo plus, máximo de Dios en Jesucristo para la humanidad. María es un regalo de la divina misericordia para nosotros. El que tengamos a María en nuestro corazón, el que hayamos sido llamados para unirnos al corazón de la madre, es un regalo. María en sí misma es el carisma plus de Dios. María en sí misma es el carisma de la divina misericordia en Dios, en Jesucristo, la Santísima Virgen. De hecho, el tratado de la verdadera devoción nos va a enseñar sobre todo este tema precisamente. En el numeral 25 del tratado de la verdadera devoción, dice el Espíritu Santo para darle un mayor entendimiento a este tema. ¿Qué nos dice el tratado en su numeral 25? Aquí lo tengo. Vamos a leerlo. Muy bien. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Nótese que aquí el Espíritu Santo en el tratado dice que la Virgen es la dispensadora de todo, de todo lo que tiene el Espíritu Santo, porque ella está toda llena de gracia. Salve Caritomene, en griego, cuando el arcángel Gabriel la saluda. Es decir, que es un estadio de gracia que jamás podrá perder, porque nunca podrá caer de la gracia. Eso significa la expresión, salve Caritomene, como el arcángel Gabriel saluda a la Virgen María. Y esa expresión, y esto lo hemos compartido en algunas charlas de formación en el pasado, esa expresión solo se recoge una vez en la palabra, en las escrituras, solo en un, solo en ese instante de la anunciación, el arcángel Gabriel pronuncia esas palabras. No las volverá a repetir ningún arcángel, ningún profeta, ningún apóstol. Nadie a lo largo y ancho de la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis y del Apocalipsis regresando al Génesis, volverás a encontrar esa expresión. Solo se halla en ese momento a lo largo y ancho de la escritura. Salve Caritomene. Toda llena de gracia, es la traducción ya al español. Significa que la Virgen nunca perderá su estado de gracia. Y como dice también el gran profeta San Luis María Grignón de Monfort en el tratado, que María tiene tres tiempos de gloria. El primer tiempo de gloria es la Inmaculada Concepción, cuando ella es concebida en el vientre de Santa Ana, su madre, y por tanto es Inmaculada, a partir de ese momento. El segundo momento de gloria es en el momento de la encarnación. Y San Luis dice que en el momento de la encarnación, la Santísima Madre pasó a ser sobreabundantemente llena de la gracia. Ya era llena de la gracia en el momento, y fue llena de la gracia en el momento de la Inmaculada Concepción. Posteriormente en la encarnación, pasa a ser sobreabundantemente llena de la gracia. Y el tercer tiempo de gloria, que es la perpetuidad de la gracia, que nunca terminará. Es decir, que la Virgen sigue llenándose de gracia por toda la eternidad. Mire qué expresión, mire qué, qué misterio tan insondable, tan increíble. La Virgen sigue llenándose de gracia la Madre por toda la eternidad. Nunca terminará de llenarse de gracia, en gracia y de gloria en gloria. La Santísima Madre. Por eso ella es la poseedora del carisma de Dios, que es Cristo mismo. Cristo mismo es la totalidad de los dones del Espíritu Santo. Y la totalidad de los dones del Espíritu Santo fueron encarnados en María. Volvemos al numeral 25 del tratado. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuánto posee. Es decir, toda, porque la operatividad del Espíritu Santo, a tenor de lo que el apóstol Pablo enseña e instruye a la comunidad de Corintios, entiéndase la primera carta de Corintios, en su capítulo 12, ahí vamos a encontrar que el apóstol Pablo nos va a hablar de operaciones del Espíritu, ministerios del Espíritu, y dones del Espíritu. Y posteriormente, en el capítulo 5 y 6 del libro de Galatas, en su carta a la iglesia de Galatas, nos va a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, la operatividad del Espíritu Santo la podemos entender en cuatro formas, cuatro estadios, cuatro maneras, cuatro acciones, cuatro manifestaciones. Si bien es una sola en sí misma, porque es un solo Dios y es un solo Espíritu, como también lo dice el mismo apóstol San Pablo en esta carta, capítulo 12 de 1 Corintios, que les acabo de indicar. Entonces, él habla de operaciones del Espíritu, si bien es un mismo Dios y un solo Espíritu. Ministerios del Espíritu Santo, si bien es un mismo Dios y un mismo Espíritu. Dones, carismas del Espíritu Santo, si bien es un mismo Dios y es un mismo Espíritu. Y posteriormente, en Galatas, capítulo 6, nos va a hablar de los frutos del Espíritu Santo, si bien también es un mismo Dios y es un solo Espíritu. Entonces, así tenemos lo que es esta forma de entender, esta cuádruple manifestación o cuádruple operatividad, si bien es una sola en sí misma también, pero son cuatro maneras de poder entenderla, de poder comprender este misterio. Entonces, Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa. La escogió por dispensadora de cuanto posee, de esto mismo que les acabo de explicar, de las operaciones del Espíritu Santo, de los ministerios del Espíritu Santo, de los dones carismas del Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu Santo. le entregó estas cuatro formas de entender y comprender la acción del Espíritu Santo. Se llama la totalidad del Espíritu Santo, fue entregada, es decir, es como si el propio Espíritu Santo se despojara de todo y se lo entregara a ella. Y ese despojarse de todo no era cosa, o no es otra cosa que Cristo mismo. Es decir, encarna Cristo en María y por tanto, Cristo es el todo del Padre y la totalidad del Padre y lo encarna en ella. Por tanto, entonces, todo lo que posee también se lo entrega a ella. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere, todos sus dones y carismas. Esto se llama las cuatro potencias del Espíritu Santo y María Santísima. Esto se le denomina las cuatro fuerzas, las cuatro gracias, los cuatro poderes, las cuatro potencias del Espíritu Santo en María. Vamos a repasarlas de nuevo. Ella distribuye, primero, a quien quiere. Primera potencia del Espíritu Santo en María, del Espíritu Santo, de los dones y carismas del Espíritu Santo. Repito, la primera, a quien quiere. Cuando quiere, la segunda potencia. ¿Cómo quiere? La tercera potencia. Y cuando quiere, cuarta potencia. Entonces, primero, elige el sujeto del carisma, del ministerio y de la operación del Espíritu Santo. La Virgen tiene el poder, dado por el Espíritu Santo, de elegir el sujeto portador de la operación, del ministerio, de la gracia, del carisma y del fruto del Espíritu Santo. Porque cuando dice quien quiere, se refiere al sujeto, al que va a ser portador, al que va a recibir esta gracia. La otra potencia es cuánto quiere. Cuánto quiere se refiere a la intensidad y la cantidad y la gradualidad de este don, gracia, carisma, de esta operación del Espíritu Santo o de este ministerio del Espíritu Santo y de este fruto del Espíritu Santo. Es decir, la gradualidad también. No solo el sujeto, no solo elige al sujeto, predestina al sujeto. Es decir, un alma, una persona, una iglesia, una comunidad, un ministerio, un movimiento, una corriente dentro de la iglesia. Va desde lo más simple, es decir, va desde lo singular hasta lo plural, desde lo personal hasta lo colectivo. Muy bien. Entonces, no solo elige el sujeto que va a recibir, predestina al sujeto que va a recibir este don, gracia y carisma. Todo esto dado a la Virgen. Eso se llama la multiforme gracia del Espíritu Santo, administrada por la Virgen María. Es la administradora por excelencia de todo don, gracia, carisma, operación, ministerio, don, carisma y fruto del Espíritu Santo, como lo estoy explicando. Ahora yo más adelante iré a hacer algunos ejemplos de cómo entender esto de una operación, un ministerio, un don, carisma y un fruto. Es decir, a través de una operación del Espíritu Santo, por medio de un ministerio, ejercitando un don, carisma, se produce un fruto del Espíritu Santo. Lo volveré a repetir. A través de una operación del Espíritu Santo, por medio de un ministerio del Espíritu Santo, articulando un don, carisma del Espíritu Santo, se producirá un fruto del Espíritu Santo. ¿Vieron la correlación que existe en estas cuatro manifestaciones? Recordemos que estamos haciendo un exégesis del capítulo 12 de Primera de Corintios, que es la carta del apóstol San Pablo, donde da toda una instrucción y una catequesis maravillosa, fenomenal sobre los dones, gracias y carismas del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, volvemos acá. Estamos hablando primero del sujeto, la Virgen, a quien el Espíritu Santo le entrega todo y la multiforme gracia de administrar todo don y gracia y carisma. Por tanto, ella elige el sujeto. También determina la cantidad, es decir, lo que estamos hablando de la gradualidad y de la intensidad de la gracia. Bueno, acuérdense del capítulo 25 de Mateo, donde está la parábola de los talentos. A uno, a cada quien se le dio según su capacidad, dice la palabra. Cada quien recibió según su capacidad. Bien. A uno se le dio un talento, a otro se le dieron dos talentos y a otro se le dieron tres talentos. Muy bien. Ahí vemos que cada quien según la capacidad de recibir, recibe uno, dos o tres. Bueno, ese uno, ese dos, ese tres, en cuanto a la cantidad de talentos, también la Virgen tiene esa gracia de administrar el darte uno, el darte dos o el darte tres o muchos más. Esto se refiere cuando habla cuánto quiere. La tercera portencia es cómo quiere, cómo quiere es el medio, la forma y la manera para distribuirlo y entregarlo. No siempre en cada vida, en cada persona, en cada movimiento, en cada corriente, en cada ministerio de la iglesia, tiene que ser necesariamente igual. Hay una múltiple forma manifestativa de Dios. Dios es creativo y manifestativo en este tema. No siempre se repite. Así como hay una huella digital que nos diferencia a todos, y así como hay un código genético que nos diferencia a todos, y ninguno es igual al otro, de la misma forma sucede también con los carismas. Y gracias del Espíritu Santo, cuando dice cómo quiere, el cómo, el cómo es esa forma y condición como la Virgen en el Espíritu Santo decide darte, si de una manera o de otra, con unas características u otras características, parecido al de una persona, parecido al de otro, o totalmente distinto en la forma y la manera. Esto es como ver un jardín. Entramos a un jardín y no todas las flores son iguales. Cada flor es igual. Es distinta. Cada flor tiene su fragancia, su color, su tono, su candor, su aroma. Cada flor en sí misma es un don, es una gracia. Es un carisma. Y forman parte, y forman parte de todo esto, lo que se llama el jardín de la gracia de Dios. Y el jardín de la gracia de Dios no es otro que el inmaculado corazón de la Virgen María. Y sobre este tema, también el mismo Espíritu Santo por San Luis María Grignón de Monfort en el numeral 4445 del tratado, habla de que María es el nuevo jardín del Edén. Que María, que María Santísima es el jardín del Edén terrestre, el jardín del Edén terrenal. Es la Santísima Virgen María. Por tanto, ese es el jardín de gracias. Y la última potencia, que también el Espíritu Santo le ha dado a la madre, cuando quiere todos sus dones, cuando, no solo elige el sujeto, no solo elige la cantidad y la gradualidad, no solo elige el cómo hacerlo, sino el cuándo se refiere al tiempo, en el momento, en el momento que ella elige. Aquí nos acordamos de las bodas de Cana, cuando la Virgen interviene. Ya la Virgen tenía dada por el Espíritu Santo esta cualidad, esta condición, que es parte de la omnipotencia suplicante, que la misma Iglesia va a reconocer en el documento de la Lumin Gentium, a partir del punto 50 y siguiente, si usted va a este documento del Concilio Vaticano II, Lumin Gentium, Luz de las Naciones, a partir del punto 50 y siguientes, va a encontrar un capítulo desarrollado en relación al poder y a la actuación de la Santísima Virgen dentro de la Iglesia. Y ahí habla de que la Virgen goza, participa de un don insigne, único, singular, inigualable, más nadie lo tiene, solo ella, solo ella. Y se llama el don de la omnipotencia suplicante. El don de la omnipotencia suplicante. Ya este don estaba disponible en la Santa Madre en el momento de las bodas de Cana, cuando bajo esa gracia insignia única y singular. Porque solo en el corazón de ella puede estar posible. Porque fue dado así por el Espíritu Santo, como lo enseña el numeral 25 del tratado que acabo de nombrar. El Espíritu Santo se despojó de todo, de todo, y se lo dio a la Santísima Virgen María. Y entonces así las cosas, la Virgen, articulando esa fuerza, esa potencia, en esas cuatro potencias, como acabamos de explicar, entonces le dice el cuándo, es el tiempo, el kairos. La Virgen administra el kairos de Dios, pero no porque ella sea Dios, sino porque Dios le dio ese poder a ella. Porque ella obra en el poder de Dios. No mueve un centímetro la Virgen en su dedo, sino es en la perfecta y divina voluntad del Padre, del cual está toda llena, llena. Entonces la Madre bendita, como administradora del kairos de Dios también, entonces elige el cuándo, para que la operación del Espíritu Santo, por medio de un ministerio, ejercitando un don carisma, produzca un fruto espiritual. Pondré un ejemplo de esto. Moisés, en el momento cuando el pueblo de Dios se encuentra acorralado en la bahía del Mar Rojo, en la encenada del Mar Rojo, y venían los ejércitos de Faraón a destruirlos, y entonces Moisés realiza una operación de poder. ¿Cuál fue esa operación de poder que llevó adelante Moisés? Es golpear con el báculo la tierra. Eso es figura de la consagración. Cada vez que nos consagramos al Inmaculado Corazón de la Madre, cada vez que una nación, un país, cada vez que un santo padre de la iglesia, un papa consagra al mundo o alguna nación al Inmaculado Corazón, cada vez que tú y yo nos hemos consagrado al Inmaculado Corazón, cada vez que cada familia se consagra al Inmaculado Corazón, es el báculo golpeando la tierra para que se abran las aguas del Mar Rojo. Eso es representativo de la consagración al Inmaculado Corazón. Esa es una operación de poder del Espíritu Santo. Ahí tenemos el ejemplo bíblico de cómo opera una operación de poder del Espíritu Santo. Una vez que golpea, se abrieron las aguas del Mar Rojo. Muy bien. ¿Bajo cuál ministerio? En el caso de Moisés, él era profeta. Entonces, una operación del Espíritu Santo que fue golpear con el báculo la tierra. ¿Bajo cuál ministerio? Bajo el ministerio de profeta, en el caso de Moisés. Muy bien. Articulando, articulando, ¿cuál don carismos gracia? El don de milagros. Fue el don de milagros. Ya iremos a ver en estas nueve dones que existen en 1 Corintios capítulo 12. Nos habla de los nueve dones del Espíritu Santo que están ahí. Entonces, uno de ellos es el hacer milagros, el lograr milagros. Fue el don de milagros. ¿Y cuál fue el fruto que produjo? Liberación y salvación. Entonces, ahí vemos cómo en el caso de Moisés, la operación del Espíritu Santo, golpear el báculo mediante un ministerio que fue el ministerio de profeta y, a su vez, mediante un carisma o don que fue el obrar milagros y, finalmente, el fruto que va a producir es liberación de un pueblo. Liberación de un pueblo. Muy bien. Rompimiento de cadenas. Podríamos darle varios sentidos a eso. Bueno, vamos a continuar entonces acá. Vamos a retomar desde el principio. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere, todos sus dones y gracias. Aquí pusimos el ejemplo de Moisés. Que, por cierto, Moisés, el rol de mediador, intercesor ante el pueblo de Dios, que lleva adelante Moisés, es totalmente una prefigura de la actuación de la Virgen María hoy en día. Moisés, en el Antiguo Testamento, es una prefigura completa de la acción y mediación de la Virgen María a favor del pueblo de Dios y conduciendo al pueblo de Dios. Esa misma conducción que realizó en aquel momento para conducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, hoy lo hace la Virgen María para llevarnos a la tierra prometida del cielo, que comienza por la entrada a su corazón inmaculado. También Noé, el patriarca Noé, es figura también de la Santísima Virgen María, que nos conduce, nos lleva al arca de la salvación, que es su corazón inmaculado. Entonces son figuras que existen en el Antiguo Testamento, que se pueden aplicar perfectamente a la Virgen María. Continuamos. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por su mano virgen. Mira qué expresión tan tremenda dice aquí el Espíritu Santo. Y no se concede a los hombres. Es que esto no es negociable. Es que esto no es romanticismo mariano. Esto no es hipérbole mariana. No, 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 no. La palabra es clara. El Espíritu Santo lo dice. No se concede. Y no se concede es no se concede. No, es que en este caso sí. No, es que en este caso no. No, no, no. No se concede es no se concede, sino pasa por las manos virginales de la Santísima Virgen María. Es afirmativo. No es una pregunta. No es una elección. Es una afirmación categórica del Espíritu Santo. No se concede a los hombres ningún don. Y ninguno es ninguno, hermanos. Que no pase primero por las manos de la Santísima Virgen María. Este es un tema tremendo, porque entonces pone en perspectiva y qué pasa con todas las otras confesiones, qué pasa con todos los que no aceptan a la Virgen María y que dicen recibir del Espíritu Santo y dicen vivir en el Espíritu Santo y dicen tener experiencias con el Espíritu Santo. Excelente pregunta nos haríamos. Muy buena pregunta sobre este tema. Por eso la radicalidad que tiene el tratado. Por eso el odio que tiene el demonio a este libro bendito, que es el tratado de la verdadera devoción, porque te revela la verdad. No te engaña, te dice la verdad. Y de hecho, para darle más soporte y fuerza a esto, el mismo tratado en el numeral 32. Habla de este tema, incluso numeral 30, 29, 30 y 32. Habla precisamente de este tema. Que todo aquel que diga que tiene a Dios por padre y no tiene a María por madre es un mentiroso. Está engañado. A ver, vamos a tener que ir al numeral 29. Un momentico, aquí lo tenemos. Aquí mismo está. Vamos a tener que ir al numeral 30 para ser más exacto. Así como en la generación natural corporal concurre en el padre y la madre, también en la generación sobrenatural hay un padre y hay una madre. Fíjense que habla de la generación, habla de la generación sobrenatural. Es decir, habla de la experiencia sobrenatural que es la del Espíritu Santo, que es la de los dones, gracias, operaciones, carisma, ministerios y frutos del Espíritu Santo. Está hablando de la generación sobrenatural. Está hablando de la dimensión en el Espíritu. Está hablando de la vida en el Espíritu, que va a hablar también el apóstol Pablo en el capítulo 7, en su carta a los romanos. Muy bien. Entonces, esta generación sobrenatural tiene un padre, que es Dios padre, pero también tiene una madre, que es la Santísima Virgen María. Entonces, sigue agregando el numeral 30. Repito, estamos en el numeral 30 del tratado. Todos los verdaderos hijos de Dios, mire cómo arranca aquí el Espíritu Santo, no negocia, no negocia. La verdad no se negocia, la verdad es una sola, hermano. Esto suena radical. Pareciera que no hay amor, no hay caridad con aquellos que están viviendo otra forma de espiritualidad distinta a esta verdad. Pero la verdad es la verdad. ¿Qué podemos hacer? Todos los verdaderos hijos de Dios, dicen los verdaderos. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados vienen a Dios por padre. Hasta ahí, pareciera que estamos todos de acuerdo y todos como que metidos en el mismo saco. ¿No? Protestantes, católicos, de una confesión, de otra. Pareciera que como que entramos en el mismo saco porque así es el mismo Dios, es el mismo padre. Pero no es tan fácil. Cuidado, no es tan fácil. No llega hasta ahí. Volveré a retomar. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por padre. Y aquí viene una I copulativa. No es una I disyuntiva. No es una I electiva. No es una I opcional. Es una I copulativa. O la tienes o no la tienes. O tienes o no tienes a María para que realmente seas hijo de Dios padre. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por padre y a María por madre. Y quien no tenga es que no puedo cambiar esta expresión del tratado. Es radical, hermanos. No puedo cambiarla. Así lo dice el Espíritu Santo. Y quien no tenga a María por madre tampoco tiene a Dios por padre. Así diga que tiene a Dios por padre. Así diga que Dios es su padre. Que es lo que le pasaba a los doctores y fariseos de la ley. Que ellos decían que tenían a Dios por padre y a Moisés por profeta. Y entonces Jesús le dice sí, vosotros tenéis un padre que es al que vosotros obedecéis. Y ese padre que vosotros tenéis al que vosotros obedecéis es el demonio, es el diablo. Así se lo dice. Sí, vuestro padre es Satanás al que vosotros obedecéis. Se lo dice en el capítulo 6, capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Puede ir a ubicarlo ahí en estos dos capítulos que es donde se narra esta trama confrontativa de nuestro Señor Jesucristo con los doctores y fariseos de la ley. Tremendo esto. Y quien no tenga a María por madre tampoco tiene a Dios por padre. Por eso los reprobos, o sea, los reprobados, por eso los reprobos, tales los herejes sismáticos, etcétera, que odian o miran con desprecio a indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por padre. Dice aquí el Espíritu Santo, no tienen a Dios por padre. Aunque se jacten de ello, aunque digan que sí, aunque repitan toda la Biblia de memoria, aunque tengan una metralla bíblica en sus labios y repitan versos y capítulos y se los sepan de memoria, lo cual no es garantía de nada, porque también el diablo se sabe la Escritura y se la sabe con capítulos, con comas, con dictongos, con diéresis y con todos los signos gramaticales y en todos los idiomas el diablo se la conoce. El que se conozca literalmente y de memoria la Escritura no es garantía, porque el diablo también la conoce. De hecho, se la profetizó también a Jesucristo en la tentación del desierto, capítulo 4 de Mateo, cuando le dice escrito está, Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropieza sobre piedra alguna. Le citó el Salmo 91, hermanos. El demonio agarró la Escritura y le citó, le predicó, le profetizó a Jesucristo al Salmo 91. Pero Jesús también le responde con la palabra, sí, pero escrito está también, no tentarás al Señor tú. Bueno, esto a manera de ejemplo, ¿verdad? Entonces dice así, para poder cerrar este avance, poder cerrar aquí esta parte, este paréntesis y poder avanzar. Entonces, por eso los reprobostales, los herejes sismáticos, etcétera, que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por padre, aunque se jacten de ello. y por qué razón, y aquí lo dice el Espíritu Santo, por qué razón, repito, aquí lo dice el Espíritu Santo, porque no tienen a María por madre, porque no tienen a María por madre, que si la tuvieran por tal, la amarían y honrarían. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí en esta charla? Aprendiendo de los dones y carismas por medio de la Santísima Virgen María, para vivir en la gracia del Espíritu Santo por la unión a su corazón inmaculado. ¿Qué estamos haciendo hoy? Pues estamos amándola, estamos honrándola, eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Hoy nos hemos reunido hoy aquí y el día de mañana y el viernes para honrar y amar a la Virgen, amarla, porque conocerla es amarla, bien conocer y correctamente conocer a la Virgen es el principio del amor a la Virgen. de hecho es la primera columna que vamos a levantar de las cinco columnas de la verdadera consagración al Inmaculado Corazón en el numeral 104 del tratado, no lo voy porque si no me voy a extender muchísimo hoy, en el numeral 104 del tratado, solo se lo siento para que usted tome nota y después ya en su casa mañana con tiempo lo puede estudiar, el numeral 104 habla de la primera columna y es la interioridad con la Virgen. ¿Cómo forjamos? ¿Cómo levantamos la primera columna de la verdadera consagración a la Virgen? De la verdadera devoción a la Virgen ¡Estimándola! Hay que tener una gran estima, María y no se puede estimar, no se puede amar lo que no se conoce, lo que no se nos ha enseñado, lo que no se nos ha transmitido, ¿Cómo lo vas a amar? ¿Cómo lo vas a abrazar si no te lo han enseñado, si no lo conoces? Entonces, recibiendo el conocimiento de la Virgen se despierta la estima, el amor a la madre, entonces el conocimiento es la puerta de entrada, me refiero, el conocimiento al amor de la Virgen, a la demostración de la Virgen es la puerta de entrada para empezar a amar a la Virgen. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, amarla y honrarla por lo que Dios le ha dado y por lo que ella es en Dios, por lo que la Virgen es en Dios para nosotros y como dije al comienzo, ella es el plus, el más de Dios, el regalo más de Dios, es el regalo de la Divina Misericordia en Jesucristo para nosotros. Cerraré aquí, que si la tuvieran por tal, la amarían y honrarían como un hijo bueno, verdadero, ama y honra naturalmente a la madre que vivió la vida. Una señal infalible y segura para distinguir un hereje y a un hombre de perversa doctrina, a un reprobado, de un predestinado es que el hereje y el reprobado no tiene sino desprecio e indiferencia hacia la Santísima Virgen María, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos abiertos o ocultamente y a veces con pretextos aparentemente válidos. Hay, aquí hay un hay, recuerda que cuando la Biblia predica, cuando Jesús habla de los hayes en la Biblia son dolores, desgracias, dolores y desgracias. Entonces, aquí hay un hay, mire, es un hay del Espíritu Santo contra este tipo de personas. Hay, Dios Padre no ha dicho a María que establezca en ellos su marada porque son los hijos del demonio, son los hijos del demonio, Esaús son los hijos del demonio. Bueno, volveremos entonces rápidamente, retomamos el tema. Disculpe usted, querido hermano, hicimos un poquito de apología, de apología mariana, pero a veces es importante. Entonces dice en el numeral 25 donde estábamos anteriormente y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. Ya hicimos toda esta explicación, verdad, que acabamos de terminar. Porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todo lo tengamos por María. Mire, qué tremendo, esto lo que dice el Espíritu Santo. Tal es la voluntad de Dios. Mira esto. Es voluntad del Padre que tú recibas los dones y gracias del Espíritu Santo por la unión al corazón inmaculado de María, por medio del camino de la consagración al inmaculado corazón de María. Es la voluntad del Padre. No lo digo yo, hermanos, está en el tratado. Vuelvo y lo digo. Porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todo y todo es todo, hermano. Operaciones del Espíritu Santo, ministerios del Espíritu Santo, dones, carismas del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo. Ese es el todo de Dios en este caso. Porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todo lo tengamos por María. Porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo la que durante su vida se empobreció humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad. Estos son los pensamientos de la Iglesia y de los santos padres. Así concluye el número al 25. Aquí tenemos esta laminilla en la medida que desarrollamos pues esta primera charla que hemos llevado hasta el momento. char algo que causa felicidad porque efectivamente un carisma produce gozo. Charis es una gracia, es un don gratuito. ¿Por qué? Porque nadie es merecedor de esto. El ser portador por medio de María de una gracia o carisma tú no has hecho absolutamente nada para merecerlo. Todos somos inmerecedores. Gracia es eso. Es gratuidad a quien es deudor. Repito, es dar gratuidad a quien debe y a quien no lo merece. Eso es la gracia. Es dar gratuidad a quien debe y no lo merece. Por eso ni tú ni yo somos merecedores de esto. Por eso se nos ha dado. Por eso se nos ha comunicado. Y si algún día o si te has llegado a preguntar ¿por qué se te ha dado este conocimiento de la madre? ¿Por qué has sido elegido? Porque alguna vez tal vez te pregunto o te has preguntado pero siendo María el regalo especial de Dios, siendo María el plus de Dios, siendo el insigne regalo de la gracia para sus hijos, para los hijos de Dios, ¿por qué a mí se me eligió? ¿Por qué a mí se me escogió para recibir este carisma de María? Y la respuesta es una sola, hermano, porque cuando Dios volteó a mirar a la tierra y de todas las criaturas que habían, tú y yo éramos los más miserables y los menos merecedores de esta gracia. Sí, tú y yo éramos los más miserables, las cloacas más inmundas, éramos tú y yo, por eso no lo merecíamos y merecíamos más el infierno que otros. Te lo vuelvo a decir, tú y yo merecíamos más el infierno, cien veces más, mil veces más que otros. Por eso el Señor nos regaló a María, porque éramos los más inmundos y los más despreciables, por eso Dios nos escogió. Eso es conceder gracia, eso es dar el favor gratuito de Dios. Eso significa la palabra charis. Y esta última, ma, para terminar conformando la palabra carisma, es el objeto y el resultado de una acción. Eso es lo que conjuga ya es la gracia en acción. Todo esto es lo que representa la palabra carisma. Es el resultado de haber recibido el don de Dios y como expliqué, María es el don de Dios. Y cuando digo don de Dios es porque efectivamente ella aporta a Cristo, porque Cristo llevó cautiva la cautividad, subió a los cielos y dio dones a los hombres. Esto lo dice el capítulo 4 de su carta a los hebreos. Si usted va en la carta, perdón, el capítulo 4 a los efesios. En el capítulo 4 en la carta a los efesios dice que Jesucristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Correcto. ¿En qué lugar Jesucristo da dones a los hombres? En el vientre de María y en el inmaculado corazón de María. En María es que Jesús da los dones a los hombres. Él mismo se dio, él siendo el don de Dios también. Dios mismo decidió darse a los hombres a través de quién. El Espíritu Santo lo encarna en María y María lo entrega al mundo, lo entrega a la humanidad para que sea redimida y salvada. por tanto, por tanto, Jesús, Jesús escogió, escogió ser dado y entregado a los hombres por medio de la Santísima Virgen María. Bendito sea el Señor. Vamos a avanzar. Aquí tenemos esta otra laminilla. ¿Qué nos plantea esta laminilla? Por un lado, tenemos los siete dones del Espíritu Santo que nos habla el capítulo 11 de Isaías. anteriormente hicimos una introducción sobre los nueve dones del Espíritu Santo de primera de Corintios capítulo 12 porque esto es interesante. Algunos me preguntan pero Isaías habla de siete dones del Espíritu Santo. Por otro lado, también San Pablo nos habla de nueve dones en primera de Corintios 12. Entonces son siete, son nueve. ¿Cómo entender esto? Muy bien. Estos siete dones que se nos propone dentro de la misma iglesia y que se presentan como dones del Espíritu Santo realmente son las, son los siete dones de la segunda divina persona. Son los siete dones de Jesucristo. Si usted lee el capítulo 11 del profeta Isaías usted va a encontrar que ahí habla del Señor. Habla del Señor. No del Espíritu de Dios sino del Señor. Por tanto, estos siete dones son los siete dones del Señor. Las siete divinas potencias de la personalidad de Cristo. Las siete características de la personalidad de Cristo. Las siete fuerzas, los siete dones del sagrado corazón de Jesús. Y que se explican en la iglesia como siete dones del Espíritu Santo. Si bien es cierto que es un solo Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo que convergen en un solo Dios. Entonces, tenemos el temor de Dios, piedad, fortaleza, conocimiento, entendimiento, consejo y sabiduría. Estos siete operan y operaron totalmente la persona de Cristo. Ahora, hay una correlación entre estos siete y las siete y estas y las diez virtudes de la Santísima Virgen María. Nótese que hay una correlación y de hecho es correcto decir esto. El temor de Dios se encarnó en María, sí. La piedad de Dios se encarnó en María, sí. La fortaleza de Dios se encarnó en María, sí. El conocimiento de Dios se encarnó en María, sí. El entendimiento de Dios se encarnó en María, sí. El consejo de Dios y la sabiduría, ¿se encarnaron en María? Sí. Entonces, estos siete dones referidos mayormente a el Señor, a Jesucristo, se encarnan en María. Al encarnarse en la Virgen, esto va a generar diez virtudes que son diez frutos. Diez frutos. Y qué interesante. Vamos a ver lo de operación, ministerio, carisma y frutos, como lo estuvimos explicando al principio, pero aplicado a la encarnación. ¿Cuál es la operación del Espíritu Santo? En el primer, en el capítulo uno, verso treinta y siguientes del Evangelio de Lucas, nos narra la encarnación. ¿Qué se nos narra ahí? Dice, el arcángel Gabriel le dice a la Virgen María, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y su sombra te cubrirá y el santo ser nacerá. Bueno, esas fueron las palabras. Correcto. Esa es la operación del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la operación del Espíritu Santo? La encarnación. Esa es la operación del Espíritu Santo. ¿Qué ministerio? En el caso de la Virgen María, imagínense ustedes el ministerio de Madre de Dios. Madre de Dios, nada más y nada menos. El don de la maternidad divina. Madre de Dios, madre de los profetas, madre de la palabra, madre de la divina gracia, madre del conocimiento, madre del santo temor, madre de la piedad, madre de la fortaleza, madre del conocimiento, madre del entendimiento, madre del consejo y madre. De hecho, la palabra trono de sabiduría, una de las 50 letanías lauretanas, trono de sabiduría, madre de la sabiduría. Correcto. Ese fue el ministerio. Madre de Dios, el ministerio. Muy bien. Carismas. Oh, qué tremendo. Carismas. Bueno, carisma. Vamos a ver unas incursiones increíbles en el caso de la madre. Primero, cuando la madre tiene palabra de conocimiento. Hágase mi según tu palabra, le responde el arcángel Gabriel. Palabra de conocimiento. Después vemos que la madre se dirige a visitar a su prima Santa Isabel y le comunica palabra de sabiduría profética y palabra de entendimiento, porque ella toda llena del Espíritu Santo, le dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? Y fíjense cómo ella se refiere, articulando un don que forma parte de los nueve del Espíritu Santo, que habla segunda de Corintios, pero creo en primera de Corintios 12, que es la palabra de conocimiento, palabra de ciencia, en palabra de conocimiento y de ciencia, toda llena del Espíritu Santo, toda vez que es la Virgen quien se lo ha comunicado, Jesucristo a través de la Virgen, le ha comunicado a su prima Santa Isabel la llenura del Espíritu Santo, ella llena del Espíritu Santo por la comunicación de María, por la visitación de María, y acabamos de ver que precisamente la Virgen comunica cuanto quiere, como quiere, cuando quiere, todo don gracia y carisma del Espíritu Santo, numeral 25, acabamos de verlo, eso mismo se cumple en el caso de la visitación. Y entonces Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a la Virgen, bajo una palabra de ciencia y de conocimiento profética, ¿quién soy yo para la madre, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Cómo sabe ella que es la madre de Dios? Ya se lo está diciendo, eso es palabra de ciencia. La palabra de ciencia es el conocimiento de personas, hechos, situaciones, circunstancias, pasada o presente. Eso es lo que significa la palabra de conocimiento, palabra de entendimiento o palabra de ciencia. Es el conocimiento de personas, hechos, situación o circunstancia, pasada o presente. Eso operó de manera sobrenatural. Estamos hablando de que todo esto es acción sobrenatural del Espíritu Santo. Estuvimos viendo en el numeral 30 la generación sobrenatural. O sea, nosotros somos la generación sobrenatural de la Santísima Virgen pisando la tierra. Somos hoy esa generación sobrenatural, los hijos de María. En ese momento también, Santa Isabel forma parte de la generación sobrenatural de la Virgen María. Y entonces en esa sobrenaturalidad, en ese don preternatural, le dice con palabra de conocimiento, con palabra de lectura del alma, que tenía el Padre Pío. El Padre Pío tenía el don de la lectura del alma. Bueno, es esto mismo también. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? ¿Cómo sabe ella? Porque se le comunicó por la vía sobrenatural. Estaba llena del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitar? Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y ustedes, además de que entregó la oración más profética para toda la historia de la humanidad y de la iglesia, que fue el Santo Rosario. Conforma además la segunda estropa del Santo Rosario. Eso es don de revelación. Don de revelación. Y esto es el don de sabiduría. Porque el don de sabiduría es el conocimiento de personas, una situación, una circunstancia futura. ¡Futura! Entonces, esto es profecía, revelación profética. Tienen todos los dones que ya empezamos a descubrir nada más en la visitación porque la Virgen se los comunica a su prima Santa Isabel. Y bueno, después también le dicen bienaventurada aquella que ha creído porque se cumplirá todo lo que se le ha dicho. Entonces Santa Isabel también le dice a la Virgen, le comunica una palabra de ciencia profética que tiene que ver con el don de la fe. Con el don de la fe. Vemos que prácticamente en la visitación se articulan los nueve dones del Espíritu Santo. Casi que los nueve dones del Espíritu Santo que habla San Pablo se intercambian entre la Virgen y su prima Santa Isabel. Y es que además obró un portento tremendo. Zacarías hace una oración que es lo que se llama la oración de Zacarías que es una proclama profética que en la liturgia de las horas por tradición siempre hacemos lectura de la oración de Zacarías en la liturgia de las horas que es el manual de oración de la iglesia el manual de oración sacerdotal de la iglesia que es la oración universal de la iglesia en la lectura de las la liturgia de las horas. Entonces en la liturgia de las horas las las preces y las vísperas que hace la iglesia se entona y se recita la oración de Zacarías el himno de Zacarías como también se le conoce y cuando entramos a examinar cada palabra del himno de Zacarías es profecía es palabra de ciencia y es palabra de conocimiento y es palabra de sabiduría ahí se articulan esos dones se articula el don de la sabiduría conocimiento de persona hecho y situación y circunstancia futura porque profetiza futuros para la iglesia y futuros y futuros y profetiza también hechos futuros eventos futuros para la iglesia naciente que es la iglesia de Jesucristo con la Virgen María esa iglesia que está naciendo bueno profetiza eventos futuros la oración del himno de Zacarías pero también profetiza perdón también pone el descubierto revela momentos presentes que se están viviendo que ya se están cumpliendo en relación al Mesías a la divinidad de Mesías y al rol redentor y salvador del Mesías entonces eso es palabra de ciencia palabra de conocimiento que repito es el conocimiento de personas hechos situaciones circunstancias pasada o presente entonces ahí vemos como el don de la sabiduría y el don del conocimiento entendimiento operan en Zacarías producto de la visitación de la Virgen María porque esta oración que va a llevar adelante Zacarías es por la visitación de la madre porque es ella lo que estamos viendo ahorita en el numeral 25 la visitación de la Virgen que es a tenor de lo que el propio Espíritu Santo revela en el numeral 25 del tratado que es bueno lo que acabamos de decir ella distribuye y ustedes díganme si sucedió o no sucedió así con esta explicación que les he dado sobre los dones transmitidos por la Virgen del Espíritu Santo en la vida y persona de Santa Isabel y los dones del Espíritu Santo transmitidos por el Espíritu Santo a través de María en la vida de Zacarías a ver eso no es esto lo volveré a decir ella distribuye a quien quiere correcto San Juan Bautista verdad Santa Isabel y Zacarías eligió los predestinados eligió la familia para transmitirles esta gracia y después cuanto quiere escogió también la magnitud de hecho mire lo que dice Santa Isabel fue lleno del Espíritu Santo le dio la gracia de plenitud del Espíritu Santo le dio la inhabitación plena del Espíritu Santo de hecho es un Pentecostés la experiencia que experimenta y vive Santa Isabel por la visitación de la Virgen es un Pentecostés y quedó llena del Espíritu Santo una experiencia invasiva fulminante llenativa pentecostal inhabitante del Espíritu Santo en ese grado se lo transmitió la Virgen María bueno aquí bien dice cuánto quiere el cuánto pues todo inhabitación plena del Espíritu Santo así llenó a Santa Isabel distribuye entonces a quien quiere cuánto quiere y cómo quiere escogió el momento el cómo pues una visita a través de la palabra cuál fue el cómo fíjate que la Virgen cuando entra en en la en la casa de Santa Isabel y Zacarías y San Juan Bautista no dice que la Virgen levantó la mano y de ella salió un chorro de luz no, no dice así utilizó cuál fue el modo el medio que utilizó la Virgen para transmitir todos estos dones gracias y potencias del Espíritu Santo el don de la palabra fue a través del verbo fue a través del poder del Espíritu de la palabra a través de la predicación a través de la palabra viva y encendida del Espíritu Santo fue a través del Espíritu de la palabra de hecho vemos que ella entra y dice Shalom Shalom significa paz bendición y prosperidad para esta casa y en el momento en que ella articula esa palabra es decir por la palabra se estremeció la criatura del vientre y fue llena del Espíritu Santa Isabel y también lo fue Zacarías porque si no no hubiera podido confeccionar ni decir ni proclamar esto que hoy conocemos como este himno universal himno universal adoptado por la iglesia que es el himno de Zacarías que tremendo todo esto y después sigue el como y cuando quiere escogió el momento el cuando dice que la Virgen saliendo muy temprano se dirigió verdad desde donde ella vivía hasta las montañas de Judea donde se encontraba su prima Santa Isabel escogió el cuando el momento el tiempo no podía ser antes ni después incluso ella es el arca de la alianza y como arca de la alianza duró tres meses en la casa de Santa Isabel y esto es una prefigura interesante porque en el antiguo testamento también el arca de la alianza estuvo en la casa de un hombre piadoso durante tres meses también guardada protegida de igual forma la Virgen María también duró exactamente en esta visita tres meses ustedes se imaginan ser visitado por la Virgen tres meses viviendo la Virgen en tu casa que de hecho esta visitación de la Virgen apunta a un don increíble maravilloso dispuesto para este tiempo que es el don de la encarnación mística así como la Virgen se manifestó sirvió acompañó a Santa Isabel hoy de manera espiritual también la Virgen puede encarnarse místicamente en todos nosotros entonces aquí vemos esta correlación repito estos siete dones del Espíritu Santo se encarnaron en la Virgen provocan estos frutos verdad que son las diez virtudes de la Santísima Virgen María y como entonces a través de esto que expliqué operación del Espíritu Santo cuál es la operación del Espíritu Santo la encarnación cuál fue el ministerio Madre de Dios cuáles fueron los carismas dones y carismas ya lo expliqué y cuáles son los frutos que va a producir toda esta experiencia humildad profunda fe viva obediencia ciega oración continua mortificación universal pureza divina caridad ardiente paciencia heroica dulzura angelical sabiduría divina estas siete virtudes fueron el fruto que se halló en la vida de San Juan Bautista Santa Isabel y Zacarías si ustedes entran a examinar la vida de estos grandes héroes de la fe estos próceres de la fe estos héroes de la fe San Juan Bautista Santa Isabel y Zacarías y entramos a ver la vida de Dios después de la visita de la Virgen María después del paso del don de Dios a través de la Virgen María vemos que efectivamente en ellos opera la humildad profunda la fe viva la obediencia ciega la oración continua la mortificación universal la pureza divina la caridad ardiente la paciencia heroica y la dulzura angelical y por último la sabiduría divina mayormente y de manera más visible donde vamos a ver estas diez virtudes en la vida profética y evangelística de San Juan Bautista cuando entramos a examinar el ministerio de San Juan Bautista todavía es que es la Virgen la que le transmitió la llenura del Espíritu Santo eligió predestinó llamó y confirmó en su ministerio de preparar el camino del Señor fue la Virgen María y vemos entonces ya las incursiones que va a llevar más adelante en su vida adulta San Juan Bautista ¿verdad? predicando en el desierto confrontando a los poderes y autoridades de la época diciéndoles en la cara lo que eran sin importar perder su vida viviendo una vida es una vida ascética áustera de penitencia oración sacrificio díganme ustedes hermanos si en la vida de San Juan Bautista se encarnaron o no se produjeron estos 10 frutos de las virtudes de la Santísima Virgen por supuesto que sí porque fueron transmitidos por la Santísima Madre bueno hasta aquí queridos hermanos vamos a dejar hoy esta primera charla sobre este maravilloso seminario de los dones del Espíritu Santo a través de María Santísima continuaremos entonces Dios mediante con la siguiente charla el día de mañana paz y bien para todos gracias 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 Pablo tú me indica si tenemos sesión de preguntas o no como tú me indiques bueno el programa es lo que pasa es que ya por la hora son las dos de la tarde lo que podemos hacer es si quieren mañana tomen nota por favor si hay alguna inquietud y como no mañana podemos aperturar un momento un espacio para preguntas o nos dejamos al final para el último día también puede ser ajá eso también estaría bien tomar apuntes y ya para el último día porque porque en la medida que vayamos avanzando muchas de esas preguntas pueden ser resueltas también claro puede pasar muy bien bueno Pablo pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos mañana los invitamos a la misma hora como les comentaba una media hora antes vamos a estar rezando el rosario al Espíritu Santo para quien quiera participar puede entrar a las 19.30 horas que serían 12.30 horas de México y Colombia Pablo si terminas esta charla por favor con una oración y ya para terminar muchas gracias amado Dios en esta hora donde hemos examinado todas estas increíbles y maravillosas verdades a la luz de lo que el Espíritu Santo nos enseña y nos comunica a través de San Luis María Guiñón de Monfort en la palabra en la escritura permítenos Señor por favor tener estas mismas experiencias que todos estos grandes hijos e hijas de Dios tuvieron en el pasado permite Señor que la Santísima Madre venga a visitarnos y a transmitirnos con toda fuerza con toda intensidad todas estas gracias todas estas potencias que fueron dadas por ti totalmente para ella envíanos a tu Santísima Madre Señor para confirmarnos en la fe para firmarnos en la fe para purificarnos en la fe para fortalecernos en la fe para iluminarnos en la fe para acompañarnos en la fe para esclarecernos en la fe para enseñarnos en la fe para conducirnos en la fe para acompañarnos en la fe y para protegernos en la fe Todo esto te lo pedimos, Señor, por la mediación e intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Amén, amén y amén.